Hola, veo que viniste, te estaba esperando. ¿Quieres que brindemos con champán? Tengo preparado aquí un vasito, para ti y para mí, así que aquí y salud por este nuevo año. Espero que todo salga bien para ti, que tengas mucho amor, mucha felicidad y mucho éxito en todo lo que te propongas. Ok? Genial, aquí. Bebe. Perfecto. Y te deseo lo mejor, déjame darte el abrazo de año nuevo. Genial, y nos vemos en un nuevo año. De todo corazón te deseo lo mejor, que todos tus deseos se cumplan. Genial, nos vemos entonces el próximo año. Bye bye!